A ver chicos, buenas, buenas, buenas con cada uno de ustedes. Hoy, 30 de junio, vamos a comenzar con la clase correspondiente a PRE2. ¿Ya? Hemos venido hablando del Tahuantinsuyo. Ya hemos venido hablando del Tahuantinsuyo. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer, ¿qué cosa es? Lo que vamos a hacer es compartir sobre un punto más de lo que es el Tahuantinsuyo. ¿Está bien? ¿Ya? Un punto más de lo que es el Tahuantinsuyo. En este caso, estamos hablando de la llamada economía. ¿Está bien? La llamada economía. La economía incaica. ¿Ya? La economía incaica. Que si te vas a dar cuenta en tu libro, está en dos semanas. ¿Ya? Está en dos semanas. Pero, el día de hoy nosotros la vamos a tratar de resumir en una. ¿Por qué? Porque la demás explicación, la siguiente semana, lo vamos a trabajar con el libro. Lo vamos a trabajar con el libro. Entonces, hay que estar muy atentos a lo que es la economía. ¿Ya? La economía. ¿Ya? La economía. En este caso, incaica. Entonces, como decíamos, Tahuantinsuyo tiene un desarrollo económico bastante relevante. Y en este caso, vamos a comenzar con ello. Vamos a comenzar con ello y tenemos lo siguiente. Primero, debes saber cuáles son los principios de la economía. Los principios. Decíamos que la economía incaica, primero, tiene principios. O sea, dos generalidades, dos características máximas, dos puntos sobre el cual se desarrolla toda su economía. Dos puntos. ¿Ok? Uno se llama, por si acaso, uno se llama, por si acaso, reciprocidad. En el incanato, todo es recíproco. Todo es recíproco. ¿Ya? Tú me ayudas, yo te ayudo. ¿Entiendes? Tú me apoyas, yo te apoyo. Todo es recíproco. A eso se refiere con reciprocidad. ¿Qué dice acá? Se basó en el intercambio recíproco de fuerza de trabajo entre los miembros de la IA. O sea, todos se ayudaban mutuamente. Todos se ayudaban mutuamente. Claro, así es. Así es, Gerardo. Hoy por ti, mañana por mí. Esa es la reciprocidad base del desarrollo de la economía incaica. Ese es número uno. Y número dos, y número dos, es la redistribución. La redistribución. Explico. La gente en el incanato produce. Y todo lo que produce, se distribuye. Se distribuye. ¿Entiendes? Todo lo que se produce, se distribuye. ¿Está bien? Ahora, tú sabes que hay una frase. Una frase muy conocida. ¿Ya? Una frase muy conocida. El que reparte y reparte, se queda con la mejor parte. El que reparte y reparte, se queda con la mejor parte. Yo te pregunto, ¿quién se quedaba con la mejor parte de todo lo que se distribuía? ¿Qué dice? El Estado. Exacto. Muy bien. El Estado. No, 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 no. Con el ayu. Al final, el trabajo del ayu, o sea, del poblador común y corriente, llega al inca. Y el inca redistribuye hacia los ayus. Claro que cuando redistribuye, él se queda con una gran parte de todo lo producido. Y acá, en ese siguiente esquema, es la redistribución. ¿Qué cosa tiene que ver la redistribución? La circulación de bienes. O sea, que los productos circulen en todo el Tahuantinsuyo. Por ejemplo, ¿dónde almacenan los alimentos los hombres del Tahuantinsuyo para que de esa manera lo puedan distribuir? En las colcas. En las colcas. Las colcas son los almacenes estatales. Las colcas son los almacenes estatales donde se guardan los alimentos. Entonces, resumen. Principios son dos. Reciprocidad y redistribución. Siguiente punto. Formas de trabajo. Y esto te han enseñado desde primaria. Esto te han enseñado desde primaria. Vamos a explicarlo acá. Primer tipo de trabajo. Aini. Aini. El Aini es el primer tipo de trabajo. Aini. A ver. Consistió en la ayuda mutua entre los miembros del Aiyu. Lo que decían ustedes en el chat. Ayuda mutua. Ayuda mutua entre los miembros del Aiyu. Se ayudan mutuamente. Dentro del Aiyu, que es la familia extensa, ahí hay trabajo. Y ese trabajo entre una familia y otra familia, ese es justamente el Aini. Vamos a poner lo siguiente. A ver. El siguiente tipo de trabajo, el siguiente tipo de trabajo, ya, el siguiente tipo de trabajo, tiene que ver con esto. Evalúa bien esta imagen. ¿Qué cosa están construyendo ahí? ¿Qué dices? ¿Qué cosa están construyendo ahí? Tú lo sabes, ¿ah? ¿Qué están construyendo ahí? Mira, observa bien la imagen, ¿ah? Observa bien la imagen. Ahí está. Mira, ¿alguna vez habrás visto esto? Observa. ¿Qué cosa crees que están construyendo ahí? Un puente colgante. Comúnmente conocido como puente colgante. Y ese puente colgante es un trabajo que va, ¿no? Que va a ser para una familia, para un Aiyu o para todos. Para todos. Para todos, correcto. O sea, es algo que beneficia a la comunidad. No beneficia a un Aiyu. No beneficia a dos Aiyus. No beneficia a una u otra familia dentro del Aiyu. Sino beneficia a toda la comunidad. Eso también tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Minca. La Minca. Eso es. La Minca. Correcto. Los miembros del Aiyu realizaban faenas comunales en beneficio de toda la comunidad. En beneficio de toda la comunidad. Un puente, un camino, etc. Es más o menos si lo que llaman a veces en los colegios estatales como la faena comunal para limpiar el colegio. A veces limpiaban el colegio y se hacía una faena comunal. ¿Y eso se llama qué cosa? Eso se llama Minca. Cuando es comunal, cuando beneficia a todo un colectivo, se llama Minca. ¿Está bien? Minca. Faenas comunales. Minca. Así se denomina por si acaso. La Minca. Así se le llama por si acaso. ¿Ok? Ya. No te olvides. ¿Ya? Entonces, Minca. Trabajo colectivo a favor de la comunidad. Por lo general, la Minca, ¿sabes en qué terminaba? Terminaba en fiesta. La Minca terminaba en fiesta, por lo general. ¿Ok? ¿Quién mandaba a la fiesta? El Estado Incaico. Tercer tipo de trabajo. La Mita. La Mita es un trabajo obligatorio. Y por turnos. Un trabajo obligatorio y por turnos. ¿Y sabes quién se beneficia? Se beneficia el Estado. ¿Ok? ¿Ya? Claro, Diego. Eso hacían. La Mita. Trabajo obligatorio. Obligatorio. Trabajo obligatorio y por turnos. Obligatorio y por turnos. Esa es la característica. ¿Y quién se beneficia con la Mita? El Estado. Por ejemplo, tú tenías que servir en el ejército. Incaico. Y entonces, ¿cómo se llama el sistema? Mita. Para servir en el ejército. Incaico. Ahí está. Trabajo obligatorio y por turnos. Por ejemplo. Por ejemplo. Si yo coloco esta imagen en un examen. Tú tienes que observar bien. ¿Qué tipo de trabajo veo acá? ¿Qué tipo de trabajo veo acá? Y tú me vas a decir. Mire, profe. Fácil. Este señor es un guerrero. ¿Por qué? Tiene un arma acá. Esta es una porra estrellada. Mira. Tiene una estrella de piedra acá y acá un palo. Él, que está en la puerta, está viendo que todos pasen. Estos son indios comunes. Que van a dejar sus productos a este lugar. Que sería un almacén. Este almacén se heredía llamado Colca. Y todos los indios tienen que llevar los productos ahí. ¿Entiendes? Almacenarlos ahí. Y este señor, que está aquí. Él es el que ve. Observa cuántos productos hay. Mira lo que tiene en la mano. Mira lo que tiene en la mano. Ese es un quipu. Con el quipu, él puede ver cuántos productos hay. Qué cantidad, ¿no? De esa manera. Está administrando todo ello. Por lo tanto, eso es mita. Todos van a dejar los productos ahí. Esa es la mita. O sea, a estos tipos de trabajo, tradicionales y clásicos, se le puede sumar, ¿qué cosa? Se le puede sumar un tipo de trabajo especial. Que en este caso se va a llamar, por si acaso, se va a llamar, la chunca. ¿Ok? La chunca. Es un tipo de trabajo especial. ¿Ok? Es un tipo de trabajo especial. Se refiere en caso de desastres naturales. En caso de desastres naturales, las mujeres de los ayus tienen que ir a ese pueblo que ha sufrido ese desastre natural y ayudar en su reconstrucción. Si es un río que desbordó su cauce, ellas tienen que estar ahí para reencauzarlo. ¿Me entiendes? De esa manera es la chunca. Es un trabajo, pues, colectivo hecho por mujeres solamente en el caso de desastres naturales. Luego de ello, vamos a tener lo referente a... Ah, y se quedó lo de la chunca. Se quedó lo de la chunca, ahí está. Listo. Luego de ello, vamos a tener, por ejemplo, lo referente a... ¿Cuál es la principal actividad económica? La principal actividad económica de lejos va a ser la agricultura. La agricultura. Ese es de lejos, la agricultura. Es la principal actividad económica, la agricultura. ¿Está bien? ¿Ya? Y eso hacía que las tierras, las tierras sean distribuidas entre ciertos sectores. Por ejemplo, por ejemplo, ¿qué sectores vamos a tener? Si me dicen tierras del Estado, ¿ok? Si me dicen tierras del Estado, ¿ok? Primer tipo de tierras, tierras del Estado. Se refiere a las tierras que el Estado le entregaba a los campesinos para que los campesinos puedan producirlas. La propiedad es del Estado. La propiedad es del Estado. El Estado simplemente se la entrega al pueblo para que el pueblo pueda trabajar. Y de eso que ellos trabajen, de eso que ellos produzcan, una parte va al Estado y una parte va a esa familia. Simple. Es la manera de vivir en ese tiempo. Tierras del Estado. Esto en los libros a veces es conocido como tierras del pueblo. ¿Cómo te vas a dar cuenta que son tierras del pueblo, tierras del Estado? Porque todo lo que producen va a ser almacenado en las colcas. Va a estar almacenado en las colcas. Ahí va a estar almacenado. En las colcas. ¿Me entiendes? En las colcas. ¿Ya? Tierras del Estado. Tierras del Inca. Para el Inca y su familia. Para el Inca y su familia. Para el Inca y su familia. Eso es. Tierras del Inca. ¿Quién come de ahí, de lo producido en las tierras del Inca? Come el Inca. Su familia. Su manaca real. O sea, la colla. La paya. ¿No? Su hijo, el intichurín. ¿Me entiendes? Toda su familia. Incluso, no te olvides que el máximo líder religioso del Tahuantinsuyo es hermano del Inca. Es un hermano del Inca. ¿Ok? ¿Ya? Sigamos. Sigamos. Otra cosa que también vamos a tener acá es... ¿Ya? Las tierras del Inca se trabajaban mediante la mita. Claro, era obligatorio para todos los miembros del Tahuantinsuyo. Era el Inca. Sus tierras. Y los Yanaconas. Los Yanaconas son la servidumbre. Son la servidumbre. Los Yanaconas. Ahí está. Y en tercer lugar, las tierras del sol. Todo lo producido en las tierras del sol va para los sacerdotes y para las ceremonias religiosas. Para las ceremonias religiosas. Para nada, Gerardo. No hacía nada. Él se creía hijo del sol, hijo de Dios, pues. No hacía nada. Todo lo hacía la población. Por eso, hasta las tierras del sol eran tierras exclusivas. Todo lo que se producía en las tierras del sol solamente valía para los sacerdotes o para las ceremonias. Por ejemplo, yo te puedo decir, hace poco se celebró el Inti Raimi. Y en el Inti Raimi la gente va y se le da de comer. ¿Entiendes? Y entonces, ¿de dónde salía tanto producto de las tierras del sol? Lo que se producía ahí. Simple. ¿Ok? ¿Ya? Destinada a los templos y a las personas dedicadas al culto. ¿Ok? O sea, a las personas dedicadas al culto. O sea, a cualquiera que esté dedicada al culto. Tierras del Estado o del Pueblo, Tierras del Inca y Tierras del Sol. Son los tres tipos de tierra. Y esta forma de tener la tierra es una técnica muy famosa. ¿Alguien sabe cómo se llama esta técnica de construir así los cerros? ¿De convertir así los cerros? ¿Alguien sabe cómo se llama esa técnica por la cual los cerros se convertían así? ¿De esa manera? ¿Alguien sabe? Técnica Machu Picchu. ¿No? ¿Cómo se llaman estas construcciones que se hacen en la falda de los cerros? ¿Cómo se llama? Hablen. ¿Cómo se llama esa técnica de construir? ¿Los andenes? Correcto. Muy bien. Se llaman los andenes. Son andenes. ¿Sabes? ¿Sabes cómo te puedo vender en un examen para que de alguna manera sepas que también se llama? Terrazas agrícolas. Terrazas agrícolas. Terrazas se le dice. Terrazas agrícolas. Construidas en las faldas de los cerros. Esas son las terrazas. ¿Está bien? Ya. Terrazas agrícolas en las faldas de los cerros. Y, profe, y eso hace que el incanato tenga mayor cantidad de tierra. Terrazas, pues, porque antes este era un cerro y en el cerro no se puede construir. Ahora tienes terrazas y ahí sí puedes construir. ¿Qué más vamos a tener a nivel económico? Vamos a tener, por ejemplo, utilizaron tecnología hidráulica y técnicas de cultivo diversos. Canales de irrigación, acueductos, camellones, andenes, etc. Mira, en resumen, los incas utilizaron todas las técnicas que las culturas anteriores ya habían utilizado. O sea, todo lo que hicieron las culturas anteriores, los incas lo llevaron a un máximo nivel. Lo llevaron a un máximo nivel. Eso es, por si acaso. Lo llevaron a un máximo nivel. Eso es. Herramientas. La raucana, que es un arado de mano. Chaquitaya, arado de pie. Y la lámpara o la pala, como todo el mundo la conoce. La lámpara o la pala. A mí me interesa que sepas. Chaquitaya. Herramienta para la agricultura. Raucana. Herramienta para arar en la agricultura. Esas eran las clásicas. ¿Ok? ¿Ya? No, 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 cuchara no. Es lampa o pala. Lampa o pala. Pero la más relevante son raucana, arado de mano. Chaquitaya, arado de pie. Punto. Se acabó. Para arar la tierra. Y, en cuanto a cultivos, bueno, ¿quién no sabe qué cultivos hay? Pues, maíz, papa, quinoa, yucoa, oca, ajíes, frijoles, etcétera. Ok. Esto, por ejemplo, es impresionante. ¿Qué cosa es eso, profesor? Ese es, por ejemplo, es los andenes circulares de Moray. Andenes circulares de Moray. ¿Entiendes? Nunca se había visto algo tan majestuoso. Andenes en los cerros, sí, pero andenes circulares, no, pues. Y eso también hicieron los cinco. Andenes circulares. Y otra cosa más aquí, mira, ve, impresionante. Yo creo que todos ustedes han ido por la sierra y cuando han viajado, han visto, se han dado cuenta de algo. Que por los cerritos, por donde pasamos, cae agua. Así, de manera natural, cae el agua. De manera natural, cae el agua, así, por los cerritos. Y a veces bajamos con el carro, nos mojamos y es agua cristalina. Es agua, ¿qué cosa? Sumamente clara. ¿No? Eso es. Exacto. Así es. Se ve en todo lado. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué hicieron los incas? Los incas lo que hicieron fue todas esas caídas de agua que vayan por un solo lugar. Y al ir por un solo lugar, luego lo distribuyen así, de esa manera. Y es por eso decían que en el incanato nunca falta agua. Nunca falta agua, porque mira cómo lo tienen. Todo lo, o sea, para que no se pierda, porque a veces se pierde esa agua. Porque tú ves a lo largo del camino una serie de caídas de agua. Y luego se van a ir por la tierra, por la chacra y se pierde, se va al río y ya pues no se utiliza. Entonces, los incas no. Los incas todos veían qué cosa, una caída de agua por allá, otra caída de agua por acá. Lo encauzaban y lo llevaban a una construcción como esta que estás viendo en la imagen. De esa manera es. O sea, aprovechaban el producto básico agua.